El viernes estuve en Juntos Chile Se Levanta, me fui a Quilpue, entonces me acordé que justo en la mañana nos contó la Beriosca que este matrimonio que nosotros ayudamos a crecer los Instagram, que se yo, que tienen solo ternos Quilpue, así se llama el Instagram, solo-ternos-quilpue, resulta que lo habían perdido todo y yo diciendo, oye, pero si voy a Quilpue quizás los puedo pasar a saludar, porque ellos no estaban en el programa, yo tenía que, o sea, fui por mi cuenta nomás y como tenía una ventanita, por favor, para recordar el momento, porque tú no estabas, por favor, miren por favor estas imágenes, yo les voy a ir relatando porque resulta que esto fue el 6 de febrero y la Beri se encuentra con la Dani, estaba con Omar y resulta que estaban muy afectados, por supuesto, por cómo quedaron, pero además estaban, sabes que estaban desilusionados, estaban enojados, porque resulta que nadie los había ido a ver, nadie, y ella se los encontró prácticamente ahí, bueno, ellos perdieron todo, perdieron todo, todo, mira, su herramienta de trabajo, se perdió sus herramientas, ellos tienen un emprendimiento en el centro y resulta que no han podido ir a trabajar, porque imagínense, ahora se están concentrados en levantar su casa, y gracias al crecimiento del Instagram, porque ellos además con mucha vergüenza no querían recibir ayuda, no querían así como recibir ayuda directa, y a través del Instagram muchos le enviaron amigos de tu día, que son tremendamente cariñosos y generosos, hasta que le pidieron la cuenta, ya, soltaron la cuenta, y fíjate que a través de eso pudieron recibir ahí de a poquito lo que podían, y decían, mira, los que no nos podían aportar, nos mandaban un mensaje de ánimo, y eso para nosotros fue tan importante, oye, los fui a ver, y tenían otra cara, es que otra cara, otro panorama, porque gracias a esos seguidores nuevos, imagínate, partimos en 7000, creo que están como en 8000 y algo, ahí llegué, oye, que no sabían que yo lo iba a ver, pues entonces, primero nos aseguramos si estaban ahí, y resulta que me muestran que estaba la casa, o sea, tienen que levantarla, pero estaban todas las maderas, los paneles, todo, todo, para empezar a levantar, sí, estaban haciendo el rabier, oye, ¿sabes tú que yo? Te decía, cuando estaba abrazando, y sentí que se estaba poniendo a llorar, yo le dije, supongo que estás llorando de alegría, sí, pues sí, esa es la idea, y ahí estaba su hija, además tiene 22 años, y está estudiando pedagogía en matemáticas, entra en marzo, y de verdad, esta pareja tan trabajadora, que yo creo que representa mucho, porque con tanto esfuerzo viven ahí hace, mira, eran cerca de 15, 17 años, no recuerdo bien, pero había levantado su casita, incluso ahora con el rabier me decía, le hice una ampliación, le agrandé un poquitito más para atrás, de verdad, es que yo creo que cuando uno hace este programa, no imagina el alcance o lo que puede, de alguna manera, cambiar la vida de tantas personas, Gracias a las personas que están detrás de cámaras, claro, o sea, la magia la hacen nuestros televidentes, los amigos de tu vida, ellos hacen la magia, sí, y cuando nosotros decimos, la magia de la televisión, esto es mágico, esta es la magia de la televisión, Ana María Silva está con ellos hoy día en la mañana, porque siguen viviendo ahí en el terreno, levantando esta casa, chiquillos, un abrazo a todos, Hola, hola, claro que sí, arriba viña, arriba kilpue, yo tenía unas ganas enormes de conocerlos, les dije ya, que veríos que Priscila me los encargaron como hueso santo, Omar. ¿Cómo están? Hola, ¿quiere algo en día? Hola, Omar. Hola, bien, aquí estamos, muchas gracias por venir. Escuchaste todas las palabras bonitas de la Priscila y estabas, pero con el corazón que se aceleraba, ¿o no? Sí, fue una emoción, Bela, cuando venía bajando aquí por la calle, no podíamos creer que estaba aquí ella con nosotros. Y llegó de sorpresa. De sorpresa, llegó, sí. Mira, le vamos a agradecer a la Priscila por venir para acá y estar con nosotros. No, gracias a ustedes por recibirme. Y ver todo lo que hemos logrado, gracias al programa, gracias, muchas gracias. Acá está Priscila, pero teníamos todo esto que tuviste por acá también, y para que lo vean los chiquillos, repe también, muy, muy contentos. Hoy hace mucho frío, mucho frío, pero... Pero está rico, está rico. Sí, es clima acá de la Quinta Región, así que no hay problema. Repi, oiga, a usted no lo conozco. Dígame, Don Omar. Espero que haya gustado verlo por acá, pues, junto con la Pris, por favor. Pero de todas maneras, vamos a ir a darle una vuelta. ¿Para los tijerales? ¿Viste con eso? Para los tijerales, un buen asado, baby, un buen asado. Oiga, acá una cosa, yo para los tijerales, para los tijerales... También, y un saludo a la Berito, por favor. Omar, usted es acá, va a tener su pieza, Berito. Va a tener su mesa, va a tener todo acá. Así que un saludo a la Berito, por favor. Omar, hagáme una cosa, yo para los tijerales me pongo con la carne. ¡Oh! ¡Qué huevo! ¿Le parece? ¡Qué rico! ¿Por qué tú ves el asado? Yo hago el asado. Sí, sí. No, genial, de todas maneras. De todas maneras. Y con otros amigos que van a venir a ayudarnos. Así que, bueno, yo creo, no sé, viernes, por ahí. Ya, viernes. ¿Han conocido más personas de los amigos de tu día que les han escrito, que han aportado, han venido? Totalmente, totalmente. No han... Son cientos de personas que no han cooperado, no han, ¿cómo se llama? Aportado. Ahí está su dinero. Ahí está. No le hemos sacado ni un peso. Ahí está. Cada tabla va a llevar su nombre de todas las personas que no han cooperado. Desde los 5.000 pesos hasta los 100.000 pesos. Ahí están. Ahí están. Y eso se lo voy a agradecer de por vida. Y esa casa va a ser prácticamente un ícono de lo que es la solidaridad de las personas.